Voy a vomitar de la realidad Aburrido, despectivo y conforme siempre estoy Desde el mundo está perdido, ya lo quieres ser más nuevo Solo un gancho y mi chile, desesperando el lugar Solo caos, solo vete cuando es tu cara Y voy desesperado, con ganas de gritar Todo lo que siento es tu cara extrañada Ya la voy a tomar, esta realidad Ya la voy a tomar, voy a vomitar Ya la voy a tomar, esta realidad Ya la voy a tomar, esta realidad